Música 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 es la mejor, la ruta es la mejor que hemos conseguido así que consiganlo con sus amigos, tráiganse acá en primera persona, lo recomendamos más, es lo más chingón en primera persona y el siguiente convoy ya hicimos de camionetas ya hicimos de superautos, ya hicimos de drift ya hicimos de rally puede que el siguiente que hagamos sea uno de coches clásicos papá, unos clásicos vamos a ver todavía faltan todavía más un convoy de Ferraris, convoy de Lamborghinis convoy de BMW, faltan muchos más convoys, así que no se desesperen, suscríbanse al canal si les gusta, convoys aquí en mi canal principal, solo una vez a la semana todos los miércoles o lunes no sé bien cuando lo suba, pero una vez a la semana subimos un convoy, suscríbanse para que no se lo pierdan, si quieren ver más carreras, saben que tengo un canal secundario donde ahí subo todo ese tipo de cosas, nos vemos en el siguiente video gente, gracias por haberlo visto chécalo wey, chécalo, se metió a las madres y se wey chécalo wey, chécalo, se metió a las madres y se wey Y